Como todos los trece, recordamos con mucho cariño a Rosana Valeria Romero Azar. Agradecemos todas las intenciones de misa que se solicitan en las diferentes iglesias y por supuesto las oraciones por el eterno descanso de su alma. Un cariño además muy especial para Milagros Mosna, que el próximo 14 de diciembre va a estrenar flamantes 15 años. Todo nuestro cariño y reconocimiento y deseos de felicidad, haremos milagros y por supuesto lo hacemos extensivo a tus padres, Susana y Jorge Mosna. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes y si Dios lo permite, en 7 días volvemos. Gracias como siempre por acompañarnos.